Un caracol tomando sol en el palacio Peñarol Caparazón hecha de parche de tonton Su corazón es la bordona de un tambor Y una ilusión Un caracol latiendo al son Su bolsa no bailó al rol Como un carbón Como la vara de un trombón Su corazón juega un partido de ping-pong Con la razón Dale de comer, dale de comer Un caracol Juega su rol Y esquiva un chicle de pendor Y una visión 70 grados de calor Y un relator Desde una radio a transistor Me grita un bol Dale de comer, dale de comer Dale de comer, dale de tocar Un caracol Un caracol Tomando sol Un caracol Un caracol Juega su rol Un caracol Dale 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 Dale